bienvenidos al canal de noticias bs se conoció en las últimas horas que marcial de lan se fue de la mds por culpa de agucho su nombre real es agusaranda un estramer que se dio a conocer a principios de este año el mismo fue quien filtro imágenes en el grupo de whatsapp que es tan solo los del grupo mds hablando mierda del marcial y subiendo videos dando a entender que ya no lo quieren en el grupo y descartandolo completamente van a tratar de cubrir esto para que no le bajen los seguidores por favor vayan a apoyarlo al marcial ya que sus amigos lo dejaron solo suscribanse a bs noticias los hermanos gracias